Hay que recordar que el equipo está mucho más mental que la hiela. El equipo ahora cuando pierde pelota hace una presión transferida bastante más fuerte, junta más a las niñas, presiona más alto, creo que esta es una de las claves. Sí que es cierto que el equipo siempre intenta bobinar, ahí te expone, pero creo que estamos preparados para reparar las contas del rival y para que no nos haga el daño que nos hicieron en la hiela.